El Leodoro Escalante Guerrero de 28 años, de edad de oficio electricista, fue arrestado por los oficiales preventivos de la Unidad 2028 por el delito de violencia familiar, pues fue señalado por la esposa de haberla agredido física y verbalmente al interior de su domicilio que se ubica en la calle Neptuno, entre la Estrella y Avenida del Sol del fraccionamiento Caminos del Sol. Los elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública llevaron al agresor a la Estación Oriente, lugar en el que el médico en turno verificó que se encontraba en segundo grado de ebriedad, acentuado en el certificado médico 21-146-15, por lo que mediante el oficio EO-0183-2015 fue turnado ante el Ministerio Público para que sea juzgado conforme a derecho.